Ya casi nos vamos, ¿cómo van? ¿Muy bien? Ya sale el padre Fermín otra vez, ¿eh? Si se portan mal... A ver... Soy un radical y cada día más me regodeo la vida, el amor a los demás Soy un radical y cada día más no entiendo la locura de nuestra sociedad No entiendo la locura del mundo en que vivimos Pero si me preguntas, todos son cainismos Siniestras la alegría de los seres normales Rehuyen las tristezas en centros comerciales Que nos salven la bohemia o la conciencia Soy un radical y cada día más y solo me modero en la intimidad Soy un radical y cada día más te pongo otra vejía Si quieres pelear, en cada sonrientes Se ocultan realidades de hombres y mujeres Tras sus redes sociales Tras un modo vivendis, un modus operandis El ego petulante, sin conciencia de clase No, no, no te va a salvar la ciencia Ni la bohemia Por qué no ser sinceros, pararnos frente a frente Mirar a la existencia sin saño entre los dientes Por qué no soy honesto y digo sin tapujos Que el culo de este mundo también merece mucho También merece mucho También merece lujos También merece mucho El culo de este mundo Si tu privilegio no apoya Y soy un radical y cada día más me regolio la vida El amor a los demás Y soy un radical y cada día más acierto a ver milagros en la vulgaridad Y soy un radical y cada día más me regolio la locura de nuestra sociedad No, no la entiendo, no la entiendo Y soy un radical y cada día más me regolio la locura No, no la entiendo, no la entiendo Del mundo en que vivimos Pero si me preguntan Me hago el entendido Gracias Muchas gracias